Según las alertas de la Organización Mundial de la Salud, al divulgar su primer reporte orbital sobre la diabetes, el mundo está perdiendo la batalla contra esta enfermedad. Nos llamó la atención que hay un gran incremento en el número de adultos afectados por la enfermedad. De 108 millones de pacientes en los 80, se pasó a 422 millones hoy en día. Esto es cuatro veces más diabéticos que hace 30 años. A las reveladoras cifras se suma un hecho que sorprendería a más de un experto. Mientras en el pasado el mayor número de casos se encontraba en países en vía de desarrollo, estas naciones son ahora las que registran menores índices de la enfermedad, y donde estamos viendo mayor incremento es en los países desarrollados. Peor aún es que la tendencia va en ascenso, porque no se vislumbran medidas más efectivas por parte de las autoridades de salud para tratar de frenar la expansión de una enfermedad que no solo puede llegar a ser mortal, sino causar mucho sufrimiento a sus pacientes. Y esto tiene dramáticas consecuencias porque los diabéticos se enfrentan un mayor riesgo de complicaciones, ataques al corazón, derrames cerebrales, deterioro de la visión, amputaciones y muertes prematuras. El reporte es un llamado urgente a adoptar medidas más saludables, como una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico. María de los Ángeles Franco, Voz de América.